¿Qué cosas tiene la vida misteriosa por los demás? ¿Qué cosas tiene la vida misteriosa por los demás? Uno es el único que se siente el salón. Si los términos son lenguas en la tierra, hay una maravilla. ¿A qué le llaman las claras? Eso es lo que se siente el salón. Esa mañanita de la quebra, yo bajaba las puertas como si nada. ¿Qué cosas tiene la vida misteriosa por los demás? ¿Qué cosas tiene la vida misteriosa por los demás? Uno es el único que se siente el salón. Si los términos son lenguas en la tierra, hay una maravilla. ¿A qué le llaman las claras? Eso es lo que se siente el salón. ¿Qué? En esa mañanita de la quebra Yo bajaba las puertas Como si nada Y le perdí que te daba mi cosa Parecía Y le perdí que te daba mi cosa Y le perdí que te daba mi cosa ¿Qué pasa? Y le perdí que te daba mi cosa Gracias Yo bajaba las puertas Bravissim Y le perdí que te daba mi cosa 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.